Por salud de todos, recoge las heces de tu perro. Sé un ciudadano responsable, evita la pena de denunciarte. Es lo que dice ese rótulo. Lo voy a repetir. Por salud de todos, recoge las heces de tu perro. Pero, sé un ciudadano responsable, evita la pena de denunciarte. Entonces uno dice, voy a caminar en un área que no está minada. Y de repente, ahí están las minas. Ay, hombre. Es que es un problema, ¿verdad? Y hay personas que tienen cuatro o cinco perros. Imagínense y los sacan a pasear, no creo que limpien todas las heces. Pero bueno, ese es otro tema. ¿Y para qué nos metemos ahí? ¿Para qué nos metemos en líos? Aquí estoy haciendo una toma en vivo. Gracias a Chambita, mi amigo. Miren. Así luce El Salvador. Vi que eran como las 10 y 20, ¿verdad? Miren. Allá está Catedral. Vamos a hacer un zoom. Está Catedral. La Binaes. Por allá. Está Molsa, donde se mira aquel edificio. O sea, si nos vamos recto, recto, recto. Vamos a dar alta vista, como siempre les digo. El Cerro San Jacinto. Ese era lo que subíamos antes en el teleférico. San Marcos. Se mira oscuro, ¿verdad? Está oscuro. No está lloviendo. Amaneció lloviznando. Pero ahorita que se calmó, quise venir a hacer estas tomas. Y así está San Salvador. San Sibar. Todos le han cambiado nombre, ¿verdad? San Salvador, San Sibar. Un día de estos entrevisté a alguien y me dice, mira, agradecerle al gobernador. Y yo pensé que era México aquí porque no sabía que habían gobernadores en El Salvador. Pero bueno. Ay, hombre. Todos le vamos cambiando nombre ya. Hoy ya no se llaman reporteros, sino que youtuberos. Porque son los que tienen más alcance. Ay, ya no me río porque me tiembla la mano. Pero las cosas que pasan. Así que desde acá. Haciéndoles un en vivo. Ese era el cuartel Zapote antes. Hoy es un museo. Ahí estaba el círculo estudiantil. Ahí trabajaba mi tía Carmen. Carmen Irene. En el círculo. Ahí estaba el velódromo. Ya le cambiaron nombre. Y si se dan cuenta en San Salvador. O San Sibar. Para que no me vayan a regañar ahora. Porque es San Sibar. Pero en San Salvador. ¿Cómo se comienzan a ver. De que están haciendo construcción. De muchos condominios. Botan casas. Y hacen condominios. En esta área. Pero en la zona del escalón. Son edificios. Grandes edificios habitacionales. Imagínense un apartamento. Costando medio millón de dólares. Wow. Así que mire que precioso el amanecer. Bueno no es amanecer. Porque ya son a 10. Queríamos saludarlos. Si piensas salir. Como lo dije hace un rato en un en vivo. Aproveche. Aproveche. Porque Diosito nos está dando tiempo. Verdad. Ahí vi que en la tiendona andaba Marito Rivera. Qué buena onda. Un saludo para Marito Rivera y su grupo Bravo. Que andaba en la tiendona. Una lástima que ya no alcanza a llegar. Porque hubiera ido a saludar a Marito. Y ahí viene la gente vendedora. Mira ya andan vendiendo quesadillas. Oigan. Vamos a ver si. Quesadilla, quesadilla. Va caliente la quesadilla. Le damos. Vaya la quesadilla. Ah, qué inteligente el muchacho. El muchacho trae un parlante. Y es lo que viene hablando. Quesadilla de queso. Le llevo. Vaya la quesadilla. Él lleva un celular. Lleva la voz. Qué inteligente, ¿verdad? Así que desde acá. Parece que va a llover. Vamos a ver qué más vemos. O solo es que aquí hay que, como les digo, da risa porque la entrada de este lugar dice que si traes tu perro recoge las heces. Pero siempre hay heces. Así que mejor camino con cuidado. No me vaya a llenar. Miren. Precioso San Salvador. Me acuerdo cuando andaba en promociones allá en San Marcos. Ey, no se les olvide que en San Marcos ahí está un circo. Apoyen al circo. Vi que ayer iba a estar bueno. Menos mal que no llovió en la noche. Me pareció que iba a estar Cocolito. Ahí en el circo. Está antes de llegar al centro comercial del encuentro. Apoyemos. Apoyemos a los artistas. Apoyemos el circo. Y recuerden también que ahí se me olvida la residencial. Pero antes del encuentro donde está el almacén de Bomba. Y el centro comercial del encuentro. Ahí está nuestra amiga Yuranis. Que tiene venta de comida colombiana ahí en San Marcos. Ya vamos a ir a probar esa comida colombiana. Riquísima la comida colombiana. Y como les digo. Si van a hacer pedidos de delivery. Háganlo temprano. Señores. Háganlo ahorita que no está lloviendo. Para que los amigos motociclistas. Tengan la oportunidad de llevarle su delivery. Y no se nos mojen. ¿Verdad? Esperemos que asiste el resto de la tarde. Por un buen rato. Que no llueva. Que nos dé la oportunidad de hacer nuestras actividades. Bendiciones a todos. Que tengamos un bonito fin de semana. Agradezcámosle a Dios por un nuevo día. Por tener la oportunidad de poder respirar. Uy. A saber qué van a hacer ahí. Miren qué bueno. Esta loma. Poco a poco. Ha ido siendo habitada. Qué bueno. Por ahí. Ustedes escuchan unos martillazos. Ah no. Si aquí bien cerca. Están haciendo la casa ya. Un saludo para mis amigos. Que nos ven en Las Vegas. En Los Ángeles. En Houston. En Italia. Australia. En México. Ecuador. Tengo mucha gente de Ecuador. Ese es el precioso El Salvador. Ok. Y para usted que nos ve en otro país. Y no entiende el español. Y dice. Y este qué locura se está hablando. This is El Salvador. If you have the opportunity to travel. This is a beautiful country. Come on. Enjoy our country. Our culture. And the people. Ok. You are welcome. Así que. Nos vamos. Ay hasta. Ay hasta se me mordí la lengua por hablar inglés. Bendiciones. Feliz sábado. Y que viva la vida. Gracias Dios. Por un nuevo día. Gracias.